En los comentarios se ha puesto el enlace del video cuando abrí la caja de Istar Los Jardines de Babilonia. Este gran juego ha sido creado por Bruno Catalá y Iván Zing e ilustrado por Vibun. Va de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años y con una duración de 45 minutos. Aquí te muestro un rápido recorrido por las reglas y al final mis comentarios. Yo soy Jota y bienvenido a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Este video ha sido auspiciado por The Vier Americas. Así se ve más o menos una partida en curso de Istar. Bueno, tenemos el tablero, el cual está formado por 4 tableros hexagonales. El número de tableros a colocarse está definido por el número de jugadores, más 2 unidades. Es decir, en este caso, como son 2 jugadores, hemos puesto 2 más 2, 4 de estos hexágonos. Cada uno de estos hexágonos tiene diferentes casillas de terreno, con diferente simbología. Hay las casillas de arena, que son estas color marrón claro. Las casillas de piedra, donde están las rocas, las piedras. Y además también hay una gema en cada una de estas casillas de roca. Tenemos la tabla sagrada y también la casilla de fuente. Una vez que se colocan todas las losetas, de cualquier forma, en forma aleatoria, se puede colocar libremente. Inmediatamente se ponen las gemas. Se colocan las gemas que indican cada una de estas tableros. Tenemos las gemas de color morado, gemas de color rojo y gemas de color blanco. O transparente. Y también se coloca una fuente en este espacio. Las fuentes igualmente se colocan de forma aleatoria. Se cogen las fuentes de la caja y se colocan en cada uno de estos espacios. Una vez que se han colocado los tableros y se han completado las gemas, ya se puede dar inicio a la partida. Estas losetas están acá colocadas porque ya hemos ido avanzando y les voy a explicar más adelante cómo es la colocación. Pero el inicio es con un tablero completamente vacío, solo con gemas y con fuentes. A la izquierda tenemos el tablero de la alfombra donde se colocan las losetas de jardín, que son estas losetas que tienen las flores y también hay otras losetas que tienen flores y césped. Estas losetas se colocan de forma aleatoria, ayudados por las fichas de cuenco, que son estas fichas que están aquí abajo. Son seis fichas con las diferentes formas de cada una de las losetas. Se barajan aleatoriamente y se colocan primero en la alfombra. Y después se divide la cantidad de fichas de forma equitativa sobre cada una de estas fichas de cuenco. En total quedarían seis losetas sobre las fichas de cuenco. Además se retiran cierto número de losetas de acuerdo a la cantidad de jugadores. También se colocan en medio las fichas de floración, que son de esta forma. Aquí se ponen las circulares sobre este símbolo y las que son de dos casillas circulares sobre este símbolo. Se prepara un mazo con las tarjetas de árbol, se barajan todas las cartas y se despliegan cinco cartas. Sobre cada una de ellas se pone una ficha de árbol y esta será utilizada al momento de sembrar árboles. Las tarjetas de árbol indican el valor de puntos de victoria que te da al final de la partida y además el número de gemas que necesitas para comprar. Cada jugador recibe uno de estos tableros y además una gema morada. Hay un tablero que tiene el número uno que indica quién es el primer jugador. Cada jugador recibe cuatro meeples. Pone dos de ellos frente a su tablilla y otros dos en el tablero de alfombra. En este caso estamos utilizando el color azul y rojo y han ido desplegando la partida. La idea es ir colocando las losetas para formar estos jardines. Los jardines son el conjunto de estas losetas de vegetación que vemos aquí. Este es un gran jardín y además está conectado a esta fuente de color morado. Un jardín solo puede ser irrigado por una única fuente. Si en algún momento una loseta va a ser puesta aquí sería un movimiento no permitido por lo cual no se podría colocar esta loseta aquí dado que conectaría la fuente blanca a este mismo jardín que ya está irrigado por la fuente morada. Otro de los puntos importantes es ir formando los macizos de flores. Un macizo de flores es un conjunto de casillas de flores unidos entre sí. Además debemos poner un meeple para poder indicar que lo estamos controlando. En este caso, en este ejemplo de aquí, tenemos un gran jardín conectado por la fuente morada. Es decir, este gran jardín está irrigado por esta fuente y además tiene varios macizos de flores. Tres de ellos están controlados por el color azul. Y hay un macizo que no está controlado por nadie. La idea también es ir sembrando árboles porque si nuestros macizos están conectados a algún árbol directamente nos va a dar más puntos de victoria. También si nuestros macizos están conectados con alguna piedra sagrada también recibiremos más puntos de victoria. Otro punto importante es controlar una fuente. Eso nos dará más puntos de victoria. Se controla una fuente si un jugador tiene la mayor cantidad de casillas de flores siendo alimentadas por esta fuente. En este caso, todos los macizos son del color azul. Si hubieran dos jugadores, como en este caso, igualmente ganaría el azul porque tiene más casillas relacionadas a esta fuente. Ojo, casillas con flores. Independientemente de la cantidad de flores, el que tiene más casillas siendo irrigadas por una fuente es el que controla la fuente. Así hubiera otro jugador acá, la fuente es controlada por el color azul. En línea general es como se juega. En su turno, un jugador debe coger la ficha de regadera que está en alguno de los puntos de la alfombra y girarla en sentido de las agujas del reloj. El primer movimiento no cuesta nada. Y puede escoger la ficha donde termina su movimiento. Si a esta ficha no le conveniera, lo que debe hacer es moverla a la siguiente pero para esto, para cualquier espacio adicional que quiera mover debe apagar una de las fichas de su reserva. Al poner la regadera, lo que inmediatamente hay que hacer es coger una ficha de vegetación y debe colocarla. Para colocarla, tiene que cumplir ciertas reglas. Como ya dije, no puede colocar una ficha en un espacio que conecte un jardín con otra fuente dado que esta fuente ya está irrigando a todo este jardín entonces no podríamos tener un jardín irrigado por dos fuentes. Lo segundo es que siempre tiene que ponerlo conectado a una fuente es decir, yo podría poner esta ficha aquí porque estaría conectándome con esta fuente también podría colocarla por aquí y podría hacer que estar conectado a esta fuente indirectamente, no de forma directa, pero ya está conectado a esta fuente finalmente puedo colocarlo en una nueva fuente una vez que coloco la ficha lo segundo que tengo que hacer es recoger las piedras es decir, si yo pongo la ficha sobre unas casillas donde hay piedras, o gemas, perdón yo recojo inmediatamente esas gemas. Algo que normalmente es que no puedes poner una loseta sobre una tabla sagrada y tampoco sobre una fuente y además no puedes ponerlas encima de unas losetas existentes. Entonces supongamos que la loseta la ponemos por aquí e inmediatamente colocamos, cogemos las dos gemas y las ponemos en esta reserva. Después de colocar la loseta obviamente hay que voltear esto para que esté la siguiente loseta a la vista. Una vez que he colocado la loseta debo realizar la acción especial la acción especial está definida por el símbolo que tiene encima cada una de las losetas si hay un meeple inmediatamente puedo poner un meeple en esa loseta si hay una estrella puedo utilizar la habilidad que es una de las habilidades de esta tablilla que ahora la voy a explicar y finalmente el símbolo de pregunta es el comodín que puedo utilizar cualquiera de los dos símbolos habilidad voy a poner un meeple para poner un meeple hay ciertas reglas debo poner un meeple en un espacio que no esté ocupado y en un macizo que no esté ocupado ni por mí ni por otro jugador en este caso podría poner libremente un meeple pero si esta loseta estuviera por aquí no podría poner otro meeple porque este macizo que acaba de crecer por mi loseta ya está controlado por un meeple de color azul en este caso mi propio color entonces no puedo poner otro meeple adicional ahí en caso haya colocado una loseta que tiene el símbolo de habilidad pueda activar cualquiera de mis habilidades que aparecen aquí en mi tablilla lo que tengo que hacer es pagar dos gemas de cualquier color para activar las diferentes habilidades antes de activar cualquier habilidad del segundo nivel que son estas de la parte superior debo haber activado primero las habilidades del primer nivel aquí vemos en este caso que poco a poco he ido activando durante la partida el primer nivel estas dos habilidades cuando llegó mi turno y me salió una gema con el símbolo de estrella o de signo de pregunta elegí pagar gemas para activar cada una de estas habilidades solo se pueden utilizar una única vez en la partida y las gemas que se ponen sobre el tablero no pueden volver a tu mano las habilidades son bastante simples y se entienden rápidamente hay una habilidad para cambiar dos gemas que colocas por otras dos gemas pero de diferente color que las cogerías directamente de la reserva aquí en estas dos losetas si pones dos fichas puedes coger una ficha de floración de valor 1 o una ficha de floración de valor 2 y colocarlas inmediatamente en una ficha de césped ¿cómo es esto? estas fichas de floración se ponen al inicio de la partida aquí en estos símbolos lo que se hace es se coge la ficha y se coloca en un espacio de césped libremente en cualquiera de estos espacios de césped con eso puedo aumentar mi macizo esto lo puedo revisar obviamente una vez por partida y una vez por turno una vez que he bloqueado estas dos ya no se pueden volver a utilizar esta habilidad indica que puedo coger cualquier carta de árbol ponerla a mi costado y además coger uno de los meeples que estaba aquí en el tablero de alfombra esta carta de árbol se queda acá a mi costado pero no es mía solo será mía en cuanto decida sembrarla esto que me ayuda en asegurarme en coger una ficha de árbol una tarjeta de árbol que tenga un valor alto y nadie más podrá utilizarla más que yo si al final de la partida no la he utilizado se descarta pagando gemas con esta habilidad lo que puedo hacer es coger una de las losetas de vegetación y ponerla acá a mi costado y en el momento que sea mi turno puedo elegir en vez de mover la regadera coger la ficha que está a mi costado e inmediatamente ponerla en el tablero luego están las habilidades de segundo nivel como comenté una habilidad de segundo nivel se activa si es que la habilidad que está por debajo de ella ha sido activada puedo activar esta habilidad y después esta habilidad pero no necesariamente tengo que activar todas las habilidades del primer nivel las habilidades del segundo nivel están relacionadas a puntos de victoria al final de la partida esta habilidad si pagas dos gemas lo que recibirás es dos puntos de victoria por cada macizo que esté conectado a una piedra sagrada en este caso vemos aquí un macizo que está conectado a una piedra sagrada por esto recibiría el jugador azul dos puntos de victoria esta habilidad te da 7 puntos de victoria al final de la partida y a partir del momento que la activas puedes utilizar el símbolo de meeple o de habilidad indistintamente esta habilidad te da puntos de victoria por cada una de las gemas con las que termines la partida tres puntos por las gemas de color morado dos puntos por la gema de color rojo un punto por la gema de color blanco o transparente aquí es como les comenté también que te harán dos puntos de victoria por cada árbol que esté conectado a uno de los macizos que tú controlas bueno y finalmente está esta habilidad que te da 7 puntos de victoria al final de la partida por cada meeple que haya quedado frente a tu tablero y no haya sido colocado a una de las losetas de vegetación una vez realizada tu acción especial lo último que te queda en tu turno es plantar un árbol para plantar un árbol lo único que tienes que hacer es escoger uno de los que están activos y pagar el número de gemas que aparece en la tarjeta por ejemplo este árbol de aquí cuesta dos gemas rojas y dos moradas las pagas a la reserva coges el árbol y coges la tarjeta la tarjeta inmediatamente la pones boca abajo en tu reserva y te dará tantos puntos de victoria como indica al final de la partida y el árbol lo tienes que colocar en una ficha de césped libre la idea es que lo coloques cerca a uno de tus macizos de flores porque si has activado la habilidad que comentamos hace un rato te dará puntos de victoria al final de la partida entonces lo podría poner por aquí y ya estaría listo y así termina tu turno pasa el turno al siguiente jugador lo que es el siguiente jugador nuevamente es mover la regadera escoger una ficha colocarla coger las gemas activar la acción especial ya sea en este caso como es un signo de pregunta tendría que elegir entre si es colocar un meeple o activar su habilidad nuevamente sembrar un árbol y así hasta el final de la partida como termina la partida en cuanto se acaban dos de las pilas de las losetas de vegetación en cuanto están vacías dos se termina la partida bueno finalmente como se puntúa puntúas primero por la cantidad de puntos de victoria que te dan las tarjetas de árbol que has ido consiguiendo durante la partida lo segundo son la cantidad de flores que tienes un punto por cada flor que tienen los macizos que tú controlas tienes que sumar todas las flores lo tercero son los puntos de victoria que te dan las fuentes que controlas los valores que te dan son diferentes las fuentes moradas dan cuatro puntos de victoria las fuentes rojas dan seis puntos de victoria y las fuentes blancas dan ocho puntos de victoria y finalmente los puntos de victoria que te hayas anotado por haber activado las habilidades que comentamos del nivel 2 bueno esto es en línea general es el juego ¿qué me ha parecido? me parece un juego primero muy bonito muy llamativo entra por los ojos es muy bonito muy bonitas sensaciones esto de tener los arbolitos de mirarlo aquí a la altura de la mesa se ve muy bonito la fuente así la perspectiva que da la mecánica cojo como mecánica es bastante simple escoger cartas pagar por ellas poner una loceta y recuperar las gemas entonces si quieres conseguir gemas bueno pones la loceta donde quieres y la coges eso es simple pero si quieres que esto digamos se aproveche más de hecho que hay que meterle más pensada hay decisiones más intensas porque de verdad yo no necesariamente voy a poner la loceta por la cantidad de gemas que requiero en verdad voy a poner la loceta por formar un macizo más potente entonces todo ese tipo de decisiones está más más relacionado a niños mayores digamos así o no podría jugarlo no lo veo tan tan familiar como para jugarlo con niños pequeños de 6, 7 años a pesar que la mecánica si tu hijo ha jugado mucho podría entenderla porque se entiende gráficamente toda esta simbología se entiende cualquier niño que ha jugado la entendería pero para sacarle el provecho a toda esta idea de formar los macizos y de sacarle mayor provecho a todos estos puntos que están en la parte superior definitivamente necesita gente con más experiencia en juego y se va a divertir bastante pero repito o sea se va a divertir bastante el juego es muy bueno muy buenas sensaciones me gusta pensar con esto está muy bien hecho la verdad que es un juego muy bien hecho muy bien pensado entonces si puedes darle una probada recomiéndalo ya sabes si te gustó el video dale me gusta sígueme en las redes sociales ahí siempre estoy publicando las fotos y lo que ando haciendo por aquí así y también por favor cuídense mucho todavía seguimos con el tema de la pandemia cuídense mucho salgan lo necesario y ojalá todo esto pase gracias chau 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 Gracias.